Esta semana se ha disputado la jornada número 27 del Calcio y la Juventus ha sido la gran ganadora por el resultado de sus perseguidores. Vamos a analizar esta jornada. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza. Soy Calcio. Bienvenido, José, a un nuevo vídeo de repaso de la jornada. Sí, la verdad que no ha sido precisamente una jornada tranquila porque hemos tenido duelos muy importantes y que además a la hora de ver las aspiraciones que tienen unos y otros, pues yo creo que al final se ha visto que los equipos se juegan muchísimo y yo creo que nos han dejado partidos bastante importantes. Es verdad que se sigue notando un poco el fondo físico que no está al nivel que debería de estar a ese tiempo. No están rodados todavía. Eso es. Pero es verdad que estas aspiraciones hacen que nos dejemos partidazo tras partidazo durante toda la semana. Sí, ha habido más de 30 goles, una media de 3 goles por partido. Eso habla del nivel ofensivo que estamos viendo en la serie, en la última temporada. Y bueno, como siempre, le pedimos a la gente antes de empezar con el vídeo que se suscriba a Soy Calcio, que nos deje activada la campanita, que le dé like, que se haga miembro si te gusta el contenido de Soy Calcio y quiera apoyar al canal. Que nos siga en Twitch porque ahora mismo estamos haciendo los directos de momento allí y nos preparamos para analizar lo que ha dado de sí la jornada de forma breve, entre comillas. Porque es que no podemos hacerlo más breve si nos va la boca. Pero vamos a empezar con los resultados de esta jornada intersemanal número 27 que arrancó el lunes con un Fiorentina 1-Brescia 1-Leche 1-Milan 4-Boloña 0-Juventus 2-Elas Verona 0-Napoli 2-Spar 0-Cagliari 1-Genoa 1-Parma 4-Torino 1-Udinese 0-Inter 3-Sasuelo 3-Atalanta 3-Lazio 2-Roma 2-Sandoria 1. La clasificación, pues como comentábamos al principio, el gran ganador es la Juve, 4 puntos de ventaja con la Lazio. O sea, hablaremos de ello ahora, pero es una marca importante ya, aunque todavía queda mucho por disputarse. Lazio e Inter-Atalanta completarían puestos de Champions, Roma y Napoli ahora mismo a Europa League. Si el séptimo, por lo que fuera, fuese a Europa League, iría el Parma ahora mismo, por diferencia de goles, está por delante del Milan. Y en descenso, Leche, Spal y Brescia. Bueno, se queda en una clasificación interesante, cuanto menos. Sí, sí, vemos adelantamientos, como por ejemplo el de la... Bueno, la Juventud no es un adelantamiento, pero saca ya una distancia considerable. Vemos al Parma, ya metido en la pelea por la séptima plaza. El descenso, tampoco es que haya habido muchos cambios, porque Sampdoria, Genua y Leche no ganaron. El Brescia sacó un empate y al final cuando haces una pelea así tampoco te sirve de mucho. Y el Aspal perdió en su último suspiro. Así que la verdad que el descenso sigue la cosa tranquila de momento en este inicio. Vamos a analizar primero los dos partidos que hemos considerado más destacados de la jornada. Obviamente el primer partido es el Atalanta 3-Laccio 2, que ya decía Inzaghi después del partido, es el encuentro más difícil que podíamos afrontar. O sea, como diciendo, ahora mismo el equipo que más daño nos puede hacer, y se demostró, era la Atalanta. Porque al final la Juventus de Turín cuando se ha enfrentado a la Lazio, le han metido la Lazio 3-1 en la Supercopa y en la Liga. Así que yo creo que ahí se ve que la Lazio medianamente le tiene tomada la media a la Juventus. Al final se pueden igualar las fuerzas, pero ahora mismo la Lazio podría ser un poquito favorita por lo que ha demostrado de temporada. Pero es verdad que la Atalanta es que es un equipo que le hace muchísimo daño a la Lazio. Es que como se mueven tan rápido y eso que no estaban futbolistas importantes, le hace muchísimo daño. Y ya se lo demostró en la ida. Se puso un 0-3 en la primera parte y porque luego se cayó un poquito la Atalanta y se puso 3-3 en la Lazio. Pero es verdad que este equipo, para mí, es el rival más duro que puede tener cualquier equipo. Sí, la Atalanta luego contra los equipos pequeños es donde se deja puntos, pero contra los de arriba le saca partidos. Increíble. Se cortó la racha de 21 partidos sin perder de la Lazio, lo cual habla muy bien del partido de la Atalanta. Yo, de hecho, cuando iban 0-2 en el minuto 10, hay que recordar que se puso la Lazio como un vendaval arriba con ese gol en propia de Derrun y ese golazo de Milinko Beisavich, que a punto está inmóvil de marcar el 0-3 en un buen contragolpe. Lo estaba destrozando la Lazio a contragolpe por bandas a la Atalanta. Y yo puse en Twitter, me vine arriba y puse, con mayúsculas además, denle ya el escudeto a la Lazio. Arroba sería. Y claro, obviamente, cuando pasó lo que pasó, cuando remontó la Atalanta, la gente, bueno, ¿qué has puesto aquí? ¿Has agafado? Dáselo ahora. Y yo, bueno, chicos, a ver, en mi defensa diré que después, en una respuesta, justo cuando iban 0-2, le puse, no nos fiemos, que ya vimos lo que pasó en el partido de ida y puede pasar cualquier cosa. Y al final, lo que vimos es que a la Lazio, 10 primeros minutos buenos, pero es que el partido fue total dominio absoluto del equipo de Bérgamo. Se le cayó el equipo por los lados sin salir en el minuto 30. Y llama la atención que es verdad que yo me esperaba un fondo físico inferior de todos los equipos, pero la diferencia que hay entre una Atalanta, que solo ha jugado un partido más, que tampoco es que sea una de otro mundo, y una Lazio, que se cae, que jugó 30 minutos, porque no pueden ser el contraataque. Ni Luis Alberto, ni Milinkovic-Savic, ni Immobile, ni Correa, ni Caicedo, ni la Charilla no corría por banda derecha, Johnny tampoco lo hacía por la izquierda. Y lo pagó muchísimo la Lazio. Y lo que va a llamar la atención es las palabras del Papu, que dice, yo estaba tranquilo, sabía que íbamos a sacar un resultado positivo, y al final, yo creo que, además, siendo él un jugador tan trascendental, si él pensaba eso, es normal que haya llegado este resultado. La confianza en el estilo que tienen. Y al final también lo comentaba Gasperini desde la grada, que estaba expulsado, decía, llegué a pensar que no me necesitaban. Saben qué hacer ellos solos. Bueno, luego hablaremos de, en el ascensor y en el once, hablaremos de nombres propios, y pasamos a hablar del otro partido, que, a ver, hemos elegido el Inter 3 a solo 3, porque al final fue un partido entretenido, es cierto que denigrante para ambas defensas, porque es que fue calamitoso, pero que da mucho que hablar, porque al final el Inter se queda 8 puntos del líder, la Juve, ahora mismo está más cerca la Atalanta por detrás, para quitarle el tercer puesto, que la Juve en la pelea por el liderato, y es un partido que deja en muy mal lugar al Inter. A mí fue de los peores Inter que he visto en toda la temporada, pese a los 3 goles. Sí, es que al final las primeras partes estaban siendo buenísimas por parte del Inter, pero hace rotaciones y el equipo no da nada. De hecho, sube media marcha y es verdad que, porque la defensa del Sassuolo es la que es, y se pone 2 a 1 antes del descanso, pero es verdad que el Inter no demuestra nada. Borja Valero es muy lento, Gagliardini dejando un partido en el pivote, que mira, yo dije la semana pasada, ha venido muy correcto Gagliardini donde Brozovic. Nada, se ha caído por completo. ¿Ranoquia? Que hace jugando un exfutbolista, yo pensaba que ella se había retirado. No. Y estaba jugando con el Interleyendas, no con el primer equipo. Bueno, el Interleyendas... Bueno, sin ser de leyendas. Es que cuando... Es que te reconozco que vi el partido en Dazón y empezaron Ranoquia, un buen tipo, un tipo muy correcto, un tipo muy deportivo, que es muy querido en el Inter. ¿Te imaginas que el Inter, con las leyendas que ha tenido, mete a Ranoquia en el equipo de Interleyendas? Sería muy bestia. Con Iván Córdoba... Madre mía. Bueno, al final el Inter, pues, yo creo que defensivamente no estuvo tan tan mal, sobre todo cuando se va a Ranoquia, pero es verdad que se encuentra un penalti, se encuentra un despiste del autor en la marca, al final son ocasiones que yo creo que es un partido lamentable de Ashley Young saliendo desde el banquillo. Bueno, o sea... Pero estaba boicoteando a su propio equipo. O sea, hace un penalti... No quiero que ganéis el equipo. Un penalti por unas manos claras que no señalan, pero dice, ah, bueno, vale, no me lo habéis pitado, tranquilos. Dos minutos después le mete un palo a un jugador del sasuelo y ahí sí pita penalti. O sea, por favor. Por cierto, no me gusta hablar mucho de los arbitrajes. El arbitraje del Inter al sasuelo me pareció lamentable. Pero por un lado y por otro, ¿eh? Yo creo que no vimos ni al Inter beneficiado ni al sasuelo. Pero estuvo muy mal el árbitro. Y bueno, en verdad, también decir que también es mérito del sasuelo en ataque. Berardi, Caputo y Boga, no sé... Boga creo que estuvo un nivel por debajo de los otros dos, pero Berardi y Caputo hicieron un partido que no se merecen luego tener esa defensa. Que lo pague tan mal. Juricic estuvo bien aprovechando la espalda de Aguilardini. Pero bueno, sasuelo no consiguió ganar y el Inter se aleja del jugueto. Pues sí, pasamos a hablar del ascensor. Nuestro ascensor que sube, que baja. Cada uno tiene tres que suben, tres que bajan. Es la sección que más me gusta decirte. Pues mira, te voy a presentar a mis tres futbolistas que suben. En este caso son futbolistas, aunque ya hemos dicho muchas veces que pueden ser entrenadores, equipos, cualquier cosa. Cualquier concepto. El primero es Naitán Nández. Para mí fue de lo mejorcito del Cagleri. Además que ha vuelto con esa melena al viento que lleva. Que me parece súper molón porque es pequeñito, pequeñito. Y se ve un pelo danzando por el centro del campo. Además jugando de todos lados, por la banda derecha, por todo el frente de ataque. O sea, es increíble. Y me gusta mencionar que lleva 12 amarillas. Es el jugador de la serie esta temporada que más amarillas lleva. A ver, no tiene por qué ser necesariamente negativo. Porque al final también demuestra lo implicado que está y no lo han expulsado todavía. Pero el caso es que está a 5 amarillas de batir el récord de Daniele Conti de más amarillas en una tarjeta. En una temporada. Son 17. Así que yo, viendo lo que queda, apostaría a que Nández llega a ese límite. Por cierto, una cosa rápida. Yo si fuese el Napoli y se va a Alan, ficho a Nández. Pero de cabeza. Sí, sin duda alguna. Hablando de Napoli, mi siguiente nombre es Irving Lozano. ¿Quién nos iba a decir que lo íbamos a meter aquí? Metió un gol, pudo meter otro más en los 10 minutitos que tuvo. Además, el partido se le puso muy de cara, yo creo, al contragolpe contra el Elas. Un Elas volcado que había quitado muchos centrocampistas para meter más atacantes. Creo que era un partido ideal. Yo igual le hubiera metido incluso 10 minutitos antes. Estoy de acuerdo. Pero bueno, tuvo buenos minutos. El abrazo final con Gattuso. Yo creo que se reconcilian y le va a dar a más minutos de aquí a final de temporada. Así que a ver si poco a poco el mexicano se va metiendo en dinámica. Y por último, Andreas Cornelius. Hat-trick contra el Genoa. Segundo hat-trick esta temporada contra el equipo genovés. Lleva 6 goles en dos partidos contra el Grifone. Y de lo mejorcito de un Parma que la verdad es que dejó muy buenas sensaciones. Sí, por mi ascensor los que suben es Fran Ribery el primero. Con sus 37 años y sin jugar desde diciembre hizo un partido espectacular. Que esa es que yo creo que pasó incluso un segundo plano con lo que es Kiesa, que es la estrella de este equipo. Así que Fran Ribery recordando a sus mejores momentos en el Bayern de Múnich. Y aún así no le valió a la Fiorentina para ganar. Sigo con el Papu Gómez. Otro van de izquierda. Que bueno. ¿Qué decir de él? Lo vamos a dejar este un poquito más para luego. Porque también le hemos metido. El 11 de la jornada. Hacemos spoiler. Pero es verdad que un nivel increíble. El Messi de los pobres. Lo escuchasteis primero aquí. Y por último, Edin Seco. La Roma se jugaba mucho. Al final viene el Napoli. Llamando por la puerta de atrás. Si la Atalanta se cae, tiene que estar muy atenta a la Roma para poder meterse en la cuarta plaza. Siguen soñando con ella. Además es necesario por las deudas que tiene el equipo. Y Edin Seco soluciona un partido que además, Ireti, le mandan. Ahora lo hablaremos. Pero le mandan dos melones, dos piñas, dos lo que tú quieres. Dos meteoritos y mete dos goles. Impresionante la verdad. Para verlos. El que no se ha visto para verlos. Y vamos con los que bajan. A ver, hay que comentar que por un lado la defensa del Sassuolo y las segundas partes barra fondo de armario del Inter. Ese ascensor ya va por el sótano. Bajando hacia el centro de la tierra, el inframundo va a llegar ese ascensor. O sea, no tiene freno de mano. Y pasamos directamente a otros nombres. Porque si no es que siempre repetiríamos los mismos. Claro. A ver. Me quedo con el Genoa de David de Nicola. Que nos estaba gustando mucho en la previa del parón. Pero el partido contra el Parma fue absolutamente lamentable. O sea, no hizo nada en absoluto. Y estuvo a merced del equipo Crociati todo el encuentro. Me voy a quedar con el dama que tiene la Juve en el lateral izquierdo. Que habla también un poco... A ver, es mala suerte. Pero también habla un poco de la planificación de plantilla que se ha hecho en los laterales de la Juve, ¿no? Porque Alexandro se lesionó la semana pasada. Tiene para tres semanas. Se lesionó a Matías de Siglo durante el partido. Que ya Matías de Siglo no es lateral izquierdo. Pero bueno, lo ponen ahí como comodín. Y novena lesión desde que llegó. O sea, para matarlo. Entra Danilo para reemplazarlo. Lo expulsan con dos amarillas en diez minutos al futbolista brasileño. Y va a jugar en Matuidi seguramente el próximo partido contra el Lecce. O sea, un desastre. Y Luka Pellegrini jugando bien en el Caglary. Mal, mal. Mal la posición de la derecha de Caglary. Y acabo, obviamente, con Asiliyao. No, pues ya no meterlo. Es que al final, kamikaze, pero contra su propio equipo, su entrada. Mira que no estaba jugando mal desde que llegó. Las cosas como son. Estaba riñendo bastante bien. Y en esta ocasión, para que digamos que Cristiano Viragy estuvo mejor que él. Que Cristiano Viragy también hay que decir que mete un gol y tal. Pero tiene una punta de día. Es una escopeta de ferias. Es que hizo como 15 centros. Y solo llegó uno a la cabeza de un jugador del Inter. Y luego mira que la falta no la has tirado mal. Pero es verdad que centrando no es precisamente lo mismo. ¿Es el Arbeloa italiano, furdo? Ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí el debate. Yo me quedo con Cáceres. Martín Cáceres. Se cargó el partido de la Fiorentina. Provocó el penalti. Incomprensible. Que fue el 0-1 para el Brescia. Y que al final el Brescia no estaba haciendo nada. De hecho me parece un milagro que por el penalti ya no lo expulsen. Es verdad. Llegaba para meter gol. Muy fuerte. De verdad. Y luego encima se auto expulsa. Dejando a la Fiorentina con 10. Y quedando todavía un tramo de partido. Segundo. La gasolina de la Lazio. Entiendo que el fondo físico vaya a sufrir. Pero al final. Comparando con otros equipos. Yo no he visto un equipo que se haya caído en 30 minutos. En este comienzo. No sé si es culpa de ese buen Insagi. No sé si es culpa de que también no tienen ritmo de partido. Los que entraron que no eran del todo titulares. Porque entraron los Patrick. Cataldi se lesiona. Y compañía. Y por último de Aguarao. Unos errores. Por cierto. Una frase que me decía. Yo cuando entrenaba al fútbol. Me decía mi entrenador. Una frase. De broma obviamente. No éramos pequeños. No lo decía. No valéis ni para escupiros a la cara. No os decía. Pues esa frase es muy aplicable a los cambios de la Lazio. Ayer. Salió Dan Lukaku. Bastos. André Anderson. Que no sabemos ni quién es. Madre mía. Terribles. Inciso. Era inciso. Es demencial. Y de Aguarao. Que hizo dos pérdidas. Que le cuesta una. Un gol a la Roma. Y la segunda le pudo costar más de lo mismo. Así que la verdad que. Esos son los que se nos caen para nosotros. Y vamos ya directamente con. De pasar de los mejores a los peores. Pero ahora vamos con los mejores de la jornada. El once de la jornada. Hemos armado un 4-4-2 clásico. Con Ospina en portería. La verdad es que estuvo bastante bien el portero del Napoli. Hemos tenido dudas. Estuvo también bien Robin Olsen. Antonio Mirante en la portería de la Roma. Pero al final hemos optado por Ospina. Luis Giuseppe. Luis Giuseppe. Que para otro penalti. O sea que teníamos muchas opciones y nos hemos quedado con el colombiano. Sí. La verdad que hizo un buen partido. Además demostrando que tiene buen desplazamiento en largo. Que lo volvió a demostrar. Y además es que el Elas al principio le puso los huevecillos allí al Napoli y Gattuso. Faraoni en el lateral derecho. Perdió el Elas pero aún así el carrillero diestro. Demostrando que está para más. Que lo fiche alguien porque está jugando muy bien. La Roma... Fíchalo, fíchalo ya. Venga. De cabeza. Si se van a Enrabat... No. Sí, Enrabat. Y Ramani. Y no se va Faraoni. Bueno, que se van. Y no se va Faraoni de este Elas. Yo me quedo flipando. Es el Di Lorenzo 2.0 para mí de la temporada. Sin ninguna duda. Y erupción bestial de Faraoni. Nuestra pareja de centrales está formada por Matis De Ligt y Germán Petzela de la Fiorentina. Lo de De Ligt yo creo que es buena noticia de que sigue hacia arriba. Está riniendo muy bien el holandés. Tirando esta vez de Bonucci. Al contrario seguramente de lo que eran los meses anteriores. Y Petzela que marcó el gol del empate y fue de lo mejorcito de una Fiorentina. Que luego también mencionaremos algún nombre más. Yo De Ligt de verdad ha vuelto del parón a un nivel. Que creo que incluso mejor que en algunos partidos de la Ajax. Pero nivel espectacular. Muy correcto. No deja pasar al rival. La verdad que está a un nivel espectacular. Matis De Ligt. Y Petzela a mí me gustó la verdad. Pese a que Martín Cáceres se estaba empeñando en que sufría mucho la Fiorentina atrás. En boicotear. Pero Petzela muy bien. Robin Gossens repite de la semana pasada en el lateral izquierdo. Otro gol más. Es que un colazo de cabeza. O sea un pepinazo le mete así pan. Increíble. Increíble la verdad. Que uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Aquí podría haber entrado Teo. Pero es verdad que la sensación que nos dejó del Milan fue un poquito. Nos habéis preguntado por qué. ¿Por qué no hemos hablado del Milan? Nos dejó un poco de sensación agredulce el Milan. Es 1-4. El Leche puso mucho de su parte para ello. Y Teo no estuvo mal. Pero es verdad que yo creo que el Milan hubiese jugado. Hubiese sido mal vistoso. Si no hubiesen estado a lo mejor Buenaventura. Y si Charanoglu hiciera lo que hace en 7 toques en 2. Pero bueno. Teo la verdad que yo también creo que se ve perjudicado por ello. Y por eso entra a vos. Por la derecha metemos a Federico Bernardeschi. Le vamos a dar un premio al jugador italiano. La verdad es que ha jugado uno de sus mejores partidos de la última temporada. Tampoco era muy difícil. Pero fue clave en que la Juventus se llevara la victoria. Ese toquecito de tacón para el gol de Dybala fue muy significativo. Y la verdad es que se le ve recuperando la confianza. Sí, la verdad que se le necesita. Se le necesita en esta Juventus como sea. Y muy lejos de ser el futbolista de la Fiorentina. Pero aquí está. Este es el comienzo de que a lo mejor puede llegar a ser un jugador importante para la Juventus en este final de temporada. Doble pivote muy latino. Con Eric Pulgar y Rodrigo Bentancur. De lo mejorcito tanto de la Fiore como de la Juventus. Bentancur una vez más salvando el centro de campo de la Juve. Es que es agresivo. No para de correr cuando recupera el equipo contrario. Él está encima. Así que importantísimo la verdad. Y luego Pulgar que decir. Es que es muy completo. Muy completo. De verdad que yo creo que con todo el respeto a la Fiorentina. Para mí está para estar en el top 6-7 seguro. Sí. Y Papu Gómez. Lo habíamos dicho antes. El spoiler era el Papu. Tenía que estar sí o sí. Porque Sinilich echó el equipo a la espalda. Y es que remontó no él solo pero tirando del carro él. En el directo de ayer lo hablamos con Kaze Deportes. Es el Messi de los pobres sin ninguna duda. Es que pero además. Cómo se echó el equipo a la espalda. Y cómo se iba de todos. Y que le puso a Cataldi. A Patrick. Porque se lo iba a gritar a Inzaghi. A la Tzari. Los 3 contra el Papu. Y nadie lo paró. Nivel espectacular. Una de las irrupciones de la temporada. Y acabamos con una punta de ataque muy interesante. Que está formada por Edin Seco y Andreas Cornelius. Obviamente. Edin Seco marcó dos golazos. Y remontó él solito el partido contra la Sampdoria. De verdad. Tenéis que ver los goles porque fueron realmente buenos. Y Cornelius Hat-Trick. Que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los asesores. Sí. Los hombres de la jornada en ataque. Sin ninguna duda. Ganaron ellos solo los partidos de sus equipos. Así que. No podían faltar. Pues este ha sido nuestro once chicos. Repite Robingos en solamente de la semana pasada. Este ha sido nuestro repaso. A esta jornada número 27 del Calcio. Hoy jueves no hay partidos. Pero mañana. Vuelve ese Juventus Leche. Para iniciar la jornada 28. Así que ya sabéis. No tenéis en Twitter. En Instagram. En Facebook. En todas las redes sociales. Nos podéis encontrar. Tenéis aquí debajo los enlaces. Pero dejadnos también. Vuestro comentario. Para charlar. Sobre lo que habéis visto esta semana. Que es lo que más os ha convencido. Bueno. Pues que se suscriban. Que activen la campanita. Y que le den like a este vídeo. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video